Buen día, Carlitos. Buen día a toda la audiencia. Qué bueno que aclaraste que no es un tributo. ¡Claro! Está genial, porque mucha gente le dice ¿Cuándo es el tributo de ser activo? ¿El tributo va a ser activo? No, no somos nadie que va a estar mañana en el Metricultural de Marga Jó. Es una banda tributo. Es como bien dijiste, un amoroso homenaje. ¡Claro que sí! Bueno, Tano, en algún momento llegan. Hay momentos de la vida que te decís ¿Para qué? Dije que sí. ¿Para qué me tiene esto? ¿Te pasa? Todo el tiempo, todo el tiempo. Mirá, los muchachos que están siempre dándome una mano colaborando conmigo, los de mi banda, mi hijo me escuchan cuando termina cada verano decir, bueno, es la última vez que lo hago. Pero nada, me gana, me gana, me apasiona me encanta, más allá de todas mis actividades como bien dijiste, llegando a 3.000 no paro nunca. Esto me encanta, rodearme de mis colegas de los músicos de acá a la costa en esta ocasión somos 20 y pico en escena grabar un clip, estar durante el año laburando con todo esto los momentos energéticos hermosos que se generan cuando grabás ni te cuento los nervios de la previa de los shows el durante y el después es todo tan lindo que termina garpando, digamos, toda esa mala sangre que por un montón de cuestiones eso no se hace. Bien. Vos sabés que es cierto esto, viste pero igual en ese minuto final también uno encuentra la satisfacción ¿no? del trabajo hecho, la tarea cumplida La tarea cumplida está bastante después en realidad cuando ya terminó todo terminó la última y vos decís bueno ya está, salió redondo y ahí hay alguna satisfacción que existió bueno, nada entre todos realmente vimos un salto de valor un salto cultural se habla mucho de cultura pero me parece que hace falta muchísimo más de esto Bueno, contanos dónde, cuándo y con quiénes Bueno, en principio iban a ser tres shows el último está ahí en una suerte de decisión final a ver si están los recursos para hacerlo porque vos sabés que todo este trabajo del que hablamos encuentra su máxima expresión o su corolario final con el aporte de la municipalidad esto es algo absolutamente independiente que se hace pero que tiene la pata municipal para que salga redondo o sea no podemos por las nuestras los artistas de la costa poner un gran escenario sonido, iluminación pantalla todo eso y caballero decirlo hay que agradecérselo a la municipalidad que todos los años nos acompaña pero en ese sentido no sabemos aún si nos va a acompañar las tres fechas que teníamos previstas por lo pronto ya nos confirmó dos que son mañana jueves a partir de las 19 en el multicultural de Mar de Ajó y la próxima el 9 en Las Toninas creemos que en la plaza de Las Toninas Bueno está bueno que ocurra de esa manera y que todos los públicos tengan oportunidad contame un poco cómo va a ser esta y si además van a hacerlo a través de las redes Sí mirá a través de las redes lo que hicimos es un clip promocional con el tema Puente que ya estuvo girando un montón y que si lo buscás ahí está La Costa Celebra Cerati Puente lo pueden ver en YouTube y por supuesto en un montón de sitios personales de cada uno de los artistas que se han compartido como el Facebook el Instagram y demás esa es la parte de redes que se hizo después el show no va a estar siendo transmitido en un momento por las redes sino que después todo el coletazo del show los videos las fotos se compartirán pero si la gente lo quiere ir a ver lo quiere ver la única oportunidad que va a tener es ir a al multicultural que no se lo puede perder porque para la gente que ya lo conoce bien y para los que no le decimos que es un sitio gigante bien hecho con buena capacidad de gente o sea que está bueno que se copen y vayan y está muy bueno que las radios como la tuya le den difusión ¿por qué? porque lamentablemente nos tocan un cambio de quincena vos fijate que es un día 2 mañana recién está llegando hoy la gente de enero de febrero perdón la gente de enero ya se fue entonces hay que darle manija a la publicidad para que nos sepan y respondiéndote a una pregunta que dejé una respuesta inconclusa ¿quiénes somos? bueno somos artistas costeros hay muchos acá que vamos a estar digamos presentes está qué sé yo bueno bandas como Beta como una una gran banda que se ha conformado para la ocasión y que creo que va a seguir de llama de Bachman hay un un montón de de artistas que que los puedo nombrar de a uno pero son veintipico que sé yo Marcos Escarcela Rea González Juli Podestá Mariano Andi de Genaro Juan Petarca Fran Mireta Ariel Pérez Santi Pichi Claudia Bruno Marcelo Megarejo Ruthi Rose qué sé yo somos veintipico y con el cierre de Leo García que no es menor el nombre de Leo García porque fue un cerati cerato de la vida un cerati Leo García porque fue un hombre elegido por Gustavo Cerati en su época de solista es verdad es cierto y él muchas veces lo recuerda cuando hacen sus reportajes porque es absolutamente cierto bueno estás entusiasmado con esto de poder llevar adelante estas tres fechas me decís que no tenemos que cerrar todo una pregunta como rara no si supiera que van a ser las tres pero mirá así sean dos el entusiasmo no decae porque hay que hay que estar ahí hay que estar ahí hay que estar por nosotros por incluso por permitirme decirlo porque realmente las notas me olvido por los auspiciantes porque más allá de esto hay gastos hay que cubrir cosas si está la Sempiterna digamos lo nombro como firma primero pero siempre me gusta hablar de ella de Sandrita de Esturión y en nombre de ella todos los auspiciantes que nos acompañan hay que meterle ganas sinergia para que salga redondo para los artistas para los auspiciantes para la producción y para el público general si y además me encanta que ustedes son muy cuidadosos en tratar de sostener la calidad artística y esto es fantástico porque realmente son muy comprometidos y trabajan mucho para sostener la calidad y esto es grandioso en todo lo que vemos y en lo que se hace bueno Tano le quiero recordar a la gente que esto es algo que lo puede ver con entrada libre y gratuita verdad si sabes donde en el multicultural donde dicho sea de paso está la enorme tarea de Marquitos Escarcela de Fabiés que de Seba bueno de toda la gente de Mariano de Karina de todos de todos los que han laburado ahí en el estudio multicultural haciendo las grabaciones porque después que culmina todo esto sale el disco un disco virtual con ocho canciones que se van a subir y que la gente puede notar ahí esto que vos estás hablando de la calidad estamos viendo algunas imágenes para aquellos que están en Canal 5 de San Clemente o siguiendo la transmisión en vivo en Youtube o en Facebook bueno están viendo algunas imágenes de este trabajo que nos habías adelantado que se llama Puente y está lo buscan en en Youtube pero en revista Claro Oscuro por lo menos de ahí lo tomé yo la Costa Cerebra Cerati y aparece bueno que también el Tano entre otras cosas que hace por supuesto es el responsable editor responsable de la revista Claro Oscuro dicho sea de paso ¿no?